Y lo que nosotros hacemos es administrar justicia a través de un tercero, ¿no es cierto? Nosotros somos imparciales y nosotros sublusuramos las diferencias jurídicas que ocurren en los miembros de la comunidad, en forma para mantener la paz social, de eso se trata. Bueno, muy agradecida por la oportunidad de haber venido a conocer la Corte de Apelaciones dentro del contexto de una unidad integrada que es participación ciudadana y además tiene que ver con las personas significativas e importantes, que las habilidades que ellos han desarrollado sirven de ejemplo para nuestros estudiantes. La Escuela Altamira tiene una mirada desde hace muchos años y dentro de esta mirada integral del estudiante está visitar lugares que permitan aprender a cierto. Respecto de Ramiro, bueno, él es un artista muy reconocido y para los niños yo sé que ha sido también otra mirada desde el arte, de algo que ellos no conocían y además una pincelada de integración que nos falta a todos. Así que muy agradecida por todo. Muy especial, yo nunca había venido acá ni yo creía que era otra cosa esto porque nunca había como sentido ni tan de cerca ni nada. La verdad yo me tuve que sentar en un puesto de presidente, me sentí así muy nerviosa, me tiritaba los labios, todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!